¿Siempre se dice que la confianza es algo fundamental para cualquier jugador? ¿Ha cambiado algo en el menudo que fue suplente en las pistas o que está aquí sentado ahora mismo? Bueno, seguramente ha cambiado, sí, tener la confianza, el no perder nunca la confianza en mí, no creo que eso fue importante y no bajar los brazos, es verdad que empecé dentro del once y bueno, por H y por B, pues salir fuera y bueno, lo que tiene que hacer uno es ponérselo difícilmente, seguir entrenando, seguir compitiendo para la hora que te venga la oportunidad, pues estar preparado y bueno, ponerle cada domingo las cosas difíciles al míster. ¿Qué tal, Juan Carlos López? ¿Qué es más difícil en tu situación anterior interna del once o ahora no tenerte? Bueno, para mí lo más difícil es, ya te digo, ponérselo difícilmente, ¿no? Intentar que, bueno, que sabemos que esto es un gran equipo, que hay muchos jugadores, que cualquiera puede jugar, que hay una gran calidad en el equipo y que está difícil pues mantenerse, ¿no? Entonces, pues bueno, intentar en el día a día ser competente, ponérselo complicado y sobre todo, pues bueno, pues con ilusión, con muchas ganas de trabajar por el equipo y bueno, cuando tenga la oportunidad, si Dios quiere, pues intentar aprovecharla. Con la vuelta de Caguay al equipo y tu participación en banda en las últimas jornadas, sois cinco jugadores en esa demandación. No sé si alguna vez habías vivido una situación así, síntoma quizá del alto equilibrio de esta plantilla. Pero perdón, perdón. ¿Alguna vez habías vivido una situación de tanta competencia durante tu carrera? Bueno, sí, es verdad que gracias a Dios está también en grandes equipos, en grandes plantillas, ¿no? Creo que Cartagena, Bonferradina, creo que eran buenas plantillas también, ¿no? Pero esta la verdad que es muy buena también, hay mucha competencia, todo puede jugar. Y bueno, como ya te digo, si se bajan los brazos cuando no juegues y se nos deja fácil el míster, te aseguro que no vas a entrar nunca, ¿no? Entonces, bueno, entré la primera vez, he salido y ahora he vuelto a entrar y lo que tengo que hacer, pues intentar mantenerme ahí. Dentro de lo que ha aparecido de menudo en las dos últimas semanas, ¿ha aparecido el menudo más goleador dentro de tu carrera en esa meta que en las dos últimas semanas has jugado mucho en equipo? Bueno, últimamente la verdad que estaba metiendo goles, ¿no? Si es verdad que soy un futbolista que intento pisar área, intento tener una media de goles buena, pero bueno, es verdad que al principio, pues sin jugar, pues me ha costado un poco más, pero parece ser que ahora mismo estoy viendo puertas, habrá que aprovecharla el momento, pero bueno, yo creo que puedo ayudar al equipo aportando esa faceta. Primera, señor Juan Carlos, con césped artificial, no sé cómo valorar una superficie, ¿qué tiene que hacer la cultural para tratar de elaborar un subfútbol en un campo así? Bueno, ya de por sí creo que este grupo es complicado, ¿no? Cualquier equipo, ¿no? Y todo el mundo te lo pone difícil, ¿no? Pero es verdad que vamos a una superficie distinta a la nuestra, que va a ser complicado y creo que lo que tenemos que hacer es adaptarnos cuanto antes y bueno, no dar facilidades al rival que ellos están acostumbrados a ese tipo de superficie. Creo que debemos ser un equipo constante, como las últimas semanas, ¿no? Creo que el equipo ha costado que no hicieran ocasiones de gol y se ha visto y comprobado que arriba en cualquier momento nosotros tenemos gente suficiente como para crear peligro, ¿no? Pero creo que tenemos que ir allí sobre las bases defensivas, intentar que ellos no estén a gusto en ningún momento y bueno, no quitarnos nosotros protagonismo porque tenemos gente que queremos tener el balón y dañar con la posición del balón. ¿Qué hay de otra versión de esa cultura de camada neónica que buscáis, ¿no? En muchos de los compañeros en la maíz, ¿qué es lo que más cambia en un partido como este respecto a los escenarios, el juego, el césped de la cifra, ¿qué es lo que más cambia? Bueno, yo para mi gusto, para mi forma de entender, creo que es un equipo, es un estadio, perdón, que tienes que estar concentrado en los 90 minutos, creo que un fallo te cuesta rápidamente el partido porque en un mal bote del balón, en un mal pase, en un mal gesto, creo que inmediatamente el equipo rival está en tu campo y creo que ahí el equipo tiene que mantener los cinco sentidos durante los 90 minutos, ¿no? Y bueno, yo creo que siendo un equipo que es rocoso en zona defensiva, ya te digo, yo creo que confío mucho en mis compañeros porque creo que tenemos plantillas suficientes como para, en cualquier lugar, crear mucho peligro nosotros. Te hemos visto jugando dando por dentro como por fuera, el menudo jugador, por características futbolísticas, ¿dónde puede lucir más? Para mí dentro de once, ¿no? Pero, bueno, la verdad que yo por dentro me siento muy cómodo con esa libertad de movimiento y, bueno, la verdad que por fuera también no me sentía mal, ¿no? El míster me ha dejado esa libertad, digamos, para meterme también así adentro y asociarme por dentro y la verdad que, bueno, estoy cómodo, estoy ahora mismo creo que en mi mejor momento desde que llegué y creo que todavía pues hay que seguir trabajando para seguir mejorando, pero creo que es el camino. Algo que ha deseado todo el mundo es la capacidad ahorrada de esta cultura, si no, recuerdo, son 18 goles, de los que habéis participado, pues, casi la mitad de la plantilla, ¿no? Muchos jugadores ya habéis visto portería, entonces, ¿qué opinión te merece también? Esa maceta molestada del equipo, todo lo que genera y sobre todo la capacidad de la cultura. Ya te digo, ¿no? La verdad que en esa faceta creo que el equipo está teniendo unos números buenos, pero porque creo que es que la plantilla pues debe de tener esa exigencia y son futbolistas que marcan la diferencia en la categoría y así lo estamos demostrando, ¿no? Y bueno, como ya te digo, si nosotros somos capaces, no este domingo, sino todos los domingos, de mantener una buena línea defensiva e intentar que no creen mucho peligro, yo creo que somos un equipo que arriba pues tiene dinamita y que puede decidir el partido en cualquier momento. Porque tenéis a la banca, el paseo que te da Pichín la semana pasada justo, nada más entrar al césped, ¿ahora muy bien la admisión de los grupos de este vestuario, las actuaciones de las últimas formas de la gente que entra desde el banquillo? Sí, yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? Como te he dicho anteriormente, creo que este equipo pues, lo bueno que tiene es que los que están jugando, pues bueno, por suerte están jugando, pero los que no están jugando, no tiran la toalla, se lo ponen difícil, creo que entrenan como nadie, como jabato y de eso se trata, ¿no? De ponérselo complicado al míster, el domingo tenga una decisión difícil y bueno, yo creo que eso al final afecta positivamente al grupo y cuando sale la gente de refresco está dando el don de pecho y se lo está poniendo muy complicado al entrenador.